Hola compañeros de Uber, bienvenidos a un vídeo nuevo de Don Huberto, hecho por mí Don Huberto, o si quieren saber mi nombre es Alex, un gusto grande. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las alertas de Waze. ¿Qué son las alertas de Waze? ¿Y para qué nos sirven? Bueno, nos sirven por ejemplo para saber que en tal lugar, en tal ruta, está por ejemplo parando la policía o hubo un choque o accidente, y a través de eso podemos nosotros elegir no pasar por ahí para evitar inconvenientes o pérdida del tiempo, y elegir una ruta alternativa. Así que no se vayan del vídeo, aprovechen para suscribirse en el botoncito que está abajo, el de color rojo, porque se vienen muchos vídeos más, así que sin más preámbulo, vamos a lo bueno. Ok, el día de hoy no vamos a entrar a la aplicación de Uber, no hace falta porque esto se hace en Waze, el navegador, que para mí es el navegador el mejor para lo que es Uber, y esta es una de las razones. La razón de que nos deja poner alertas. Las alertas se encuentran acá abajo, es este botón naranja, y acá pueden verlas. Hay diferentes alertas, como pueden ver, de tráfico, alertas de policía, de accidente, de peligro. ¿Para qué sirven las alertas? Bueno, las alertas sirven para entre conductores avisarnos si hay alguno de estos inconvenientes, alguna de estas opciones que tenemos en pantalla. Por ejemplo, yo vengo manejando por esta ruta, yo acabo de poner hace un momento esta alerta que ven de este policía, que se puede ver acá, yo genero una alerta como si estuviera la policía en este momento, como si estuviera parando tránsito, y bueno, ¿no? Pidiéndonos los papeles y demás. Entonces, yo generando esta alerta, lo que hago es avisarle a un próximo conductor que va a pasar por esta ruta. Ya le estoy avisando que, bueno, que acá está la policía, ¿no? Y bueno, ya tiene esa información, por lo que puede, si quiere, evitar este camino. De esta manera, no pierde tiempo y hasta puede evitar un inconveniente. Y lo mismo se puede hacer con todo. Si quiero, yo puedo generar una alerta de que acá hubo un choque, un accidente, puede ser leve, puede ser grave. No sé si me va a dejar en este momento porque acabo de generar la alerta de policial, pero sí me deja. Lamentablemente, se ha encima ahí, se encimó, ahí está, ahí la pueden ver. Este dibujito del choque, yo acabo de avisar que acá hubo un choque. O sea que, el conductor, el próximo conductor que venga, que pase por acá, va a saber que hay un choque. Waze le va a avisar, ¿no? Le va a avisar unos metros antes, unas cuadras antes, para que tenga tiempo de elegir una ruta alternativa. Y de esta manera, bueno, no perder tiempo también, ¿no? Bueno, y así con todo, es súper fácil y yo creo que esto tiene que ser un hábito, tenemos que hacerlo una costumbre para que nosotros los conductores podamos, siempre que veamos un inconveniente, siempre que veamos algo que podamos notificar, lo hagamos. Para poder ayudar a otros conductores que van a ser los que en otro momento nos ayuden. Esto ya está funcionando. Yo soy avisado un montón de veces, la mayoría de controles policiales los puedo ver porque alguien más los configuró. A partir de ahí a mí se me hizo una costumbre, siempre que veo algo quiero avisar. Esto es buenísimo, ¿no? Es una comunidad de conductores. Esto no sirve solamente para los de Uber, sino para todos los que usan Waze, pero sabemos que somos la mayoría de los de Uber, ¿no? Porque estamos siempre por caminos que no conocemos y, bueno, a partir de eso necesitamos un GPS. Entonces, como les digo, hagamos esto un hábito, una costumbre. Va a ser súper útil, podemos evitarnos grandes problemas. Por ejemplo, que nos detenga la policía y, por ejemplo, sabemos que, yo sé que acá en Buenos Aires, Uber todavía no es legal. Lo mismo pasa en Colombia, que nos ponen fuertes multas. En la capital hay operativos que son exclusivamente para detener a choferes de Uber. Con esta herramienta nosotros nos evitamos estos problemas. Ya estamos informados, podemos elegir una ruta alternativa. Evitamos pérdidas de tiempo, o sea, que es redondo esto, por donde lo veamos. Repito, que se nos haga un hábito, ayudémonos entre nosotros, aprovechemos esta herramienta. Es súper sencillo y por eso el video es hasta acá nomás. Porque es, la verdad que, un video corto porque es muy fácil. Espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado. Si es así, compártanlo, difúndanlo, compártanlo a otros choferes, compártanlo en grupos de WhatsApp. Hay que difundirlo para que se nos haga un hábito a todos, para que nos ayudemos entre todos. Si les gustó el video, denle un like, por favor. Y como ya saben, les mando un abrazo y mucha tarifa dinámica para todos. Nos vemos, hasta la próxima.